La capacidad regenerativa es distinta. Ante una misma lesión, una va a responder de mejor manera que la otra. Es de lo que va la charla de ahora. De cómo mejoramos la capacidad regenerativa de nuestros pacientes. Hola, soy la doctora Silvina Pastrana, directora del capítulo latinoamericano de ISCA y estamos acá en Cancún, México, dando inicio a nuestro curso en medicina regenerativa y terapias celulares. Hoy vamos a hacer la parte teórica donde vamos a hablar de todas las terapias regenerativas. Vamos a hacer un repaso acerca de cómo manejar al paciente en forma integral, cómo suplementarlos, cómo hacer las sueroterapias, qué sueroterapias utilizar. Vamos a hablar de plasma rico en plaquetas. Vamos a también tratar el tema de ozonoterapia, tratamientos que son menos costosos y que pueden ofrecer a sus pacientes en medicina regenerativa como la proloterapia, la terapia neural. Y obviamente vamos a estar hablando de las terapias celulares, terapias celulares autólogas, del propio paciente, de grasa, de tejido adiposo y de médula ósea. Y vamos a estar hablando también de terapias alogénicas, cultivo, expansión celular y la vedette de todo. Y como broche final vamos a estar hablando de los exosomas, la nueva terapia celular sin células. Me presento un poquito, después quiero que nos conozcamos para ver cómo vamos a ir dirigiendo el curso según las necesidades de todo. ISCA es la asociación que engloba a todos los que hacemos terapias con células madre. Empezó siendo una asociación para la aplicación de terapias celulares y esto fue creciendo y avanzando porque nos dimos cuenta que no solo es poner células madre del origen que sea, sino que es abordar al paciente de una manera integral. Entonces ahí fuimos sumando manejos integrales del paciente en cuanto a suplementación, dietas, sueroterapias y terapias que mejoren nuestra capacidad regenerativa para que nuestras terapias después con células madre sean aún más efectivas. Ante dos patologías iguales, dos pacientes de 60 años con artrosis de rodillas. Una tiene sobrepeso, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo y la otra tiene hipertensión nada más. La que tiene hipertensión nada más se suplementa, toma vitamina C, toma colágeno, toma omega 3, hace ejercicio. La otra obviamente con todo eso no hace nada. La capacidad regenerativa es distinta. Ante una misma lesión, una va a responder de mejor manera que la otra. Entonces sobre esa última fase es de lo que va la charla de ahora. De cómo mejoramos la capacidad regenerativa de nuestros pacientes. Ni un minuto, tengo que decírselo. Esa capacidad no la tiene todo el mundo. La idea es desarrollar como, yo digo siempre, es como un cuentito, desde el inicio hasta llegar a la BD. Me capte a mí la atención. Durante lo del reemplazo de células naturales. Ah, estamos con eso a full. Eso yo quedé como... Sí, es un mes de tratamiento con cuatro sesiones. Sí, estas son natural killer activadas. No son CAR-NK. Viste que vos tenés las CAR-T-Cell y las CAR-NK. Y estas son NK. Vos las NK pueden ser alogénicas tuyas propias, pero las tenés que mandar a cultivar y expandir porque no tenés la cantidad. Y activarlas, o sea, mejorarlas. Lo que nosotros tenemos son NK activadas de células de cordón. O sea, que no tienen estrés oxidativo. Es al revés. No. En la médula, por diferentes motivos de señalización, las células mesenquimales de la médula ósea se transforman en grasa. Por eso las médulas se hacen grasosas. Las células hematopoyéticas también empiezan a disminuir. Por eso los pacientes se ponen en linfopenia y anémicos. ¿Sí? Porque las células madre en médula ósea bajan. En tejido adiposo están en estado quiescente. ¿Qué quiere decir? Dormido. ¿Tenía la idea de que en la grasa morir? No, al revés. Ahí me importa la edad. Cuando vos tenés un paciente mayor de 60 años, vas a ir siempre a grasa. ¿Sí? Con la grasa vas a conseguir entre 30 y 60 millones de células. ¿Sí? En médula ósea, después de los 60, no se toca. Este curso consiste en tres días. Hoy hacemos la parte teórica y en el día de mañana vamos a estar iniciando nuestra parte práctica. Los esperamos. Si vos no le haces el ayuno de las seis horas de grasas y lácteos antes de hacer la extracción de sangre, te sale un suero muy lechoso que eso, si lo pones en una articulación, sí genera mucha inflamación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!